La noticia Lourdes nos lleva a Olavarría, allí el equipo de nuestros enviados especiales fue testigo de lo que fue el inicio del juicio contra cuatro represores por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de homicidios agravados en más de 20 casos. En la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la ciudad de Olavarría se inició el juicio por delitos de lesa humanidad ocurridas durante la pasada dictadura en el hoy sitio de la memoria Monte Peloni, a 20 kilómetros del centro, en Sierras Vallas. Pero bueno, fuimos más o menos alrededor de 22 compañeros que estuvimos acá. Previamente fuimos secuestrados y llevados a Las Flores. Las Flores nos dividieron en dos grupos, un grupo fue La Plata, y que entre eso estaba mi hermana, mi cuñado, Graciela y Cacho Villeres, y los cuales están todos desaparecidos. Mi hermana está desaparecida. Y esta casa que tengo yo acá atrás mío, es la casa donde nos tenían a nosotros. Tenían carpas afuera porque no le era suficiente la casa, y era donde estuvimos secuestrados. Yo estuve entre el 20 o el 21 de septiembre hasta el 2 de noviembre del 77. Yo fui la única mujer de este centro clandestino. A partir de este juicio, se abren las esperanzas de seguir buscando verdad y justicia, y además de conocer la historia de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela. Entonces creemos que es importantísimo poder, digamos, llevar adelante estos procesos en cada rincón del país, y creo que, bueno, más allá de que Olavarría viene con un sismo, ¿no?, que fue la aparición de Guido Carlotto, y que también eso le trajo mucho agite al pueblo, y ahí también entendieron que no solo fueron los militares, sino también que hubo responsabilidad civil en los delitos que se cometían. Yo creo que sí, yo creo que a partir de la aparición de Guido, a partir de lo que fue Aguilar, de lo que fue el médico que firmó la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento, supongo que los jueces van a incorporar todo eso como parte del circuito represivo del área 123 y 124. Así que esperamos que cuando eso se amplíe, tener mayor información, ¿no? Nosotros sabemos, lo tenemos seguido, sabemos dónde vive, todo, ya ha recuperado su identidad, pero queremos saber cómo llegó de la cacha en la ciudad de La Plata, en Lisandro Olmos, a la ciudad de Olavarría. Eso es algo que hay que investigar y supongo que los jueces van a incorporar en las preguntas, ¿no es cierto?